Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por la Escuela de Mediación, contamos con los doctores Viviana Gómez, Juan Jakubowicz y Sandra Carquillera Román, que nos hablarán de los desafíos creativos en la mediación online. Encuadre y construcción de la voluntariedad. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta la realicen vía chat. Asimismo, de extenderse la charla o producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto verlos conectados, es un gusto estar cerca. Les queremos contar de alguna manera cómo surgió esta propuesta desde la Escuela de Mediación. Estábamos analizando, hacer algún encuentro relativo a la resolución ministerial 121, cuando nos sorprendió la reglamentación. Y en este ida y vuelta de ideas surgieron nuestros propios inconvenientes al realizar estas mediaciones online. Entonces, un poco en una cuestión de decir cuál sería la conveniencia de analizar la resolución, si ya salió la reglamentación con todo lo que nos restringe. Si no sería aportar nuestro granito de arena, hacer otro tipo de encuentro, de alguna manera de co-construir esta situación y ver qué es lo que podemos aportar desde la escuela, no desde el lugar de un curso donde esto sea lo sacrosanto, sino desde el co-construir con ustedes. Si bien tanto Viviana Gómez como Juan Hakugovic, que hoy van a ser los expositores, tienen un diseño de lo que vamos a hablar, de alguna manera la idea era también poder compartir con ustedes, porque esto es novedoso como método como método de trabajo, nos trae algunos inconvenientes en los que nos vemos a diario y todos tenemos que salir y al ruedo y sacar de la galera una cantidad de herramientas que quizás hasta ignorábamos que las poseíamos. Esta mediación online, como se da en este momento, es algo nuevo, sí se estaba haciendo desde los centros de mediación por la Federación de Cortes, la comediación a distancia. La comediación a distancia tiene un procedimiento distinto porque son dos mediadores, un mediador en cada uno de esos lugares que están brindando esa distancia y esos comediadores tienen un proceso entre sí en el que establecen reglas de cómo llegar adelante la mediación. En esta mediación online no hay dos comediadores, hay un solo mediador, que es el que tiene que determinar las normas del procedimiento. Y uno de los primeros temas que nos surgió como importante, como decisivo para llevar adelante un proceso que sea lo más amable para aquellas personas que participan y que no son los abogados sino las partes, que era el tema del encuadre, la precisión del encuadre, el poder desarrollar punto por punto porque quizás en nuestras mediaciones diarias, un poco en la premura de los abogados, un poco en esa presión que nos ejercen a todos, ese encuadre no es tan detallado como la necesidad del encuadre en estas mediaciones virtuales. Así que vamos a empezar con Juan, con el tema del encuadre. Yo les sugiero que ustedes escriban sus preguntas, después va a haber un tiempo de preguntas y un tiempo de co-construcción, que es lo más interesante porque lo cierto es que nadie tiene una verdad revelada en este sentido. Y después vamos a escuchar a Viviana en la construcción de la voluntariedad, de la que los mediadores viejos, 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 sabemos algo porque en algún momento también lo hicimos así previo al decreto 91-98 y cuando intentamos de alguna manera dar comienzo a la mediación privada. Así que les dejo a Juan, ahí lo veo, les dejo a Juan la palabra. Juan, desde ya, gracias. Gracias a vos, gracias a Viviana y gracias a todos los profesores que van a colaborar en estos encuentros, porque ustedes saben que estas son actividades ad honorem, así como son gratuitas para los participantes, son ad honorem para los profesores. Y ese es un gesto que debemos recalcar, no solo el no percibir por el trabajo que has realizado al hacer tu charla, al organizarla, al estudiar los temas, sino también el hecho de estar en este momento exponiendo. Así que gracias, gracias Juan y gracias Viviana y gracias a todos los participantes y esperemos que disfrutemos este encuentro, que nos resulte ameno y que sea el principio de muchos cálidos y exitosos. Juan. Bueno, qué mala noticia, vamos a remontar desde esto, pero como mediadores estamos ya acostumbrados a estas situaciones, ¿no? Es en nuestro karma. Bueno, estuve mientras escuchaba, estuve pañando por las otras pantallas que hay, y bueno, estamos como en familia, hay tantas víctimas nuestras acá presentes hoy, que puedo empezar contándoles algo con la más estricta confidencialidad que fue un sueño que tuve anoche. Ustedes dirán si fue sueño o pesadilla, pero se presentó como un sueño, porque todo este tema de la virtualidad indudablemente me ha impactado en mi psiquis, porque si no, no voy a soñar con esto. Y bueno, les cuento lo que me pasó anoche y ustedes después verán. Anoche estaba, en un momento de la noche empiezo a soñar que me despierta un marciano, el marcianito Jorge, y me dice, vos sos Juan, mediador, sí, y me dice, yo vengo de Marte, soy mediador en Marte. Y nosotros en Marte estuvimos viendo que acá en la Argentina ustedes tienen muchísimos años de trabajo en mediación, con proyectos muy desarrollados, afianzados, hay muchos mediadores. Y vemos también que acá, desde Marte, vimos que acá en la Argentina es un país con una gran conectividad por internet. Y además que tienen 44 millones de celulares y elegimos Argentina para hacer un intercambio. Entonces te venimos a ver a vos y yo dije, bárbaro, ya no sé si eres un marciano. Y me dice, yo necesitaría saber cómo es el tema acá, porque yo querría venir a medir acá en la Argentina. Bueno, viejo, acá es muy sencillo. Mirá, yo te doy acá la ley 26.589 y el decreto y tenés absolutamente todo. No tenés que preocuparte por nada. La ley te dice qué podés hacer y qué no podés hacer. Qué podés mediar y qué no podés mediar. Así que desde ahí arrancamos clarito. La ley que después te dice cómo notificás a quienes tienen que venir a tu despacho a mediar. Es decir, vos tenés que agarrar la ley y leer. Yo notifico por cédula o por carta documento y me dice todo. Qué datos tengo que poner, qué artículos tengo que señalar. Es decir, está preparado como para que vos que viniste de Marte puedas notificar la audiencia. Y además te va a decir, mira, además de los temas y cómo notificarle, como nosotros somos muy democráticos y permitimos que la gente elija, además de mí podés poner a cuatro amigos tuyos para que si no quieren con vos, elijan a uno de tus amigos, compañeros de laburo, como quieras. Varones, mujeres, no hay problema. Tenés libertad. Una vez que, además, mirá qué interesante que es esto, que estás obligado a asistir. En martes así, ¿cómo obligado? Me pregunta el marcianito Jorge. Sí, estás obligado. Después, si querés no seguís en la mediación, pero a la primera tenés que ir porque se hace en mi despacho. Bien, ¿y qué más necesito saber? Mirá, esta ley, el decreto, es tan completo, es tan completo que hasta te dice cuánto te van a pagar por el trabajo. Qué bárbaro. No tiene que discutirlo. Una tabla es esto. Después, si te lo pagan, es otro tema. Pero no importa, vos ya sabés por cuánto vas a trabajar. Estaba el marcianito, se me empezó a entusiasmar y me dice, bueno, ¿y qué más tengo que saber? Bueno, acá nosotros, las audiencias son personales. Es decir, nosotros necesitamos que la gente esté presente, de carne y hueso. Ajá. ¿Y eso por qué es? Y bueno, porque para nosotros, en nuestra cultura, el contacto con el otro es esencial, porque hemos aprendido muchas cosas, que es la lectura del lenguaje corporal. Ustedes en Marte, ¿cómo lo hacen? Y nosotros en Marte usamos la telepatía. ¿Cómo la telepatía? Claro, ¿cómo me estoy comunicando con vos? ¿Cómo no me estás hablando vos? No, yo en realidad te estoy mandando mensajes telepáticos. O sea, que lo que yo escucho es lo que vos me estás diciendo y es lo que yo creo que vos me decís. Entonces el marcianito me dijo, mira, anda a verlo al gordo, a Edgardo Uchiara, que él se encarga de hacer estos intríngulis, que te explique, pero esto es telepático. Hacé de cuenta que estoy, pero no estoy. Que te hablo, pero no te hablo. Bueno, ahí empezó mi confusión. Le digo, no, acá no, nosotros tiene que ser presencial. Y además lo hacemos en días hábiles judiciales. ¿Y eso qué es? Y esto es una historia larga que te tengo que explicar, porque cuando apareció, se empezó a pensar en la mediación. Los que pensaron esto eran toda gente que laburaba en el Poder Judicial, jueces, secretarios. Y realmente medio, ahí se armó un maridaje medio raro, viste. Porque los mediadores no pertenecemos, ni somos, pero de alguna forma estamos enganchados. Y los días judiciales se pensó, porque no vamos a molestar a nuestros colegas abogados que vengan a trabajar un día que tribunales no trabajan, si ven, no tenemos nada que ver, pero quedamos enganchados en eso. Entonces trabajamos los días hábiles. Y me dice, y decime, ¿y ahora cómo están trabajando acá? No, hace 50 días que no laburamos como mediador. ¿Cómo que no trabajan? ¿Están de vacaciones? Me pregunta el marciano. No, no estamos de vacaciones, pero tenemos una pandemia, entró un virus que no podemos trabajar y la corte declaró feria, entonces no trabajamos. Ah, qué bueno, es como que están de vacaciones. Y la gente con los problemas, ¿también está de vacaciones? No, la verdad es que la gente está con problemas y no sé cómo se arreglan. Pero nosotros no, no laburamos. Sí, qué complicados que son ustedes acá para mediar. Sí, tenemos algunas cosas que son medias raras, pero nosotros tenemos un papa argentino, una reina holandesa argentina, tenemos a Messi, a Maradona, y también tenemos la mediación, que es nuestra, que es así. Y decime, ¿los honorarios cuándo te los pagan? Bueno, la verdad es que acá nos pagan contra resultado. Opa, yo creo que lo voy a pensar un poquito más, me dice el mediador de Marte. A mí me parece que cuando, no sé, te sugiero como mediador marciano, que cuando ustedes puedan solucionar estos temas de la zona de confort en la que están instalados, yo voy a volver y vemos si podemos generar un intercambio. Y ahí me desperté. Y me desperté con este tema de lo que me había dicho el marcianito Jorge de la zona de confort, que es donde estamos parados hoy en nuestra tarea, y dije qué bueno sería empezar a conversar con ustedes desde este espacio, desde la zona de confort en la que nos hemos instalado, en la que en realidad nosotros pensábamos que hablábamos del otro y sobre el otro, y el centro, el ombligo de la mediación parece que era el nuestro, o por lo menos para gran parte de los mediadores. Entonces, antes de hablar del tema del encuadre, que pienso que todo tiene que ver con todo, me parece que yo les propongo plantear dos cuestiones que tienen que ver con esto. En primer lugar, la cuestión de la virtualidad, que nos pega tan fuerte. Y yo me planteo, cuando la gente que trabajó en esta ley, en el año 93, 94, yo recuerdo que recién aparecieron los primeros teléfonos celulares, y que para lo único que servían era como teléfonos. Estamos hablando de 25, 26 años, pero uno gozaba pudiendo trasladar un teléfono para hablar por teléfono, y más ni menos. Y el sistema de las computadoras estaba, por lo menos, para la gran población, en pañales. Y como en este maridaje nosotros quedamos tan enganchados, el Poder Judicial quedó muy lentificado en su flexibilización y en su apertura, y el mundo fue corriendo por otro lado. A tal punto que hoy tenemos casi una generación y media que es virtual. Nació en la virtualidad, y la virtualidad es su cosa natural de vincularse, su modo natural y general de vincularse con el otro. Mientras nosotros quedamos instalados en la necesidad de la persona, del cuerpo del otro, de la cercanía, de sentirlo, de percibir sus emociones, porque para eso nos formamos como operadores diferenciados a lo que generaba el Poder Judicial. Y hoy el cuerpo, desde la virtualidad, tiene una dimensión distinta a la del cuerpo que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar. Hoy la distancia es distinta a la que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar, porque hoy esta charla la puede estar viendo y participando alguien que está a dos mil kilómetros de distancia, ¿y yo qué puedo decir? ¿Está cerca o está lejos? En realidad, hoy si está cerca o lejos, depende de qué medio nos esté intermediando en este vínculo. Estos dos elementos, nuestra corporalidad y nuestra vinculación virtual, nos ha generado una crisis en este proyecto de trabajo profesional como mediador, en el que la reacción fue o corporal o virtual. Y nos hemos olvidado como mediadores, el o no existe. Tenemos que transformar por el i, corporal y virtual. Entonces, si esto va a ser corporal y virtual, adelante a revisar todo lo que hemos aprendido para que el i funcione. Y para que nosotros, a través del i, podamos empezar a operar como profesionales del campo social, que no solo resolvemos conflictos, sino que operamos para mejorar la vida social de las personas con las que estamos tratando. A partir de ahí, dije, bueno, entonces, está acá en presencia corporal, porque estoy desde mi casa, está acá mi perrita que quiere participar de esta conversación. Entonces, dije, vamos a revisar qué es lo que nos ha pasado dentro de este concepto encuadre, que, digamos, tenemos el artículo 7 que nos dice todo lo que hay que decir desde el primer momento, en la primera audiencia. Y hoy yo me planteo volver a nuestra fuente, porque cuando gente joven como Viviana o Sandra empezó a aprender esto, y la ley no estaba, ellos lo que aprendieron era que la convocatoria había toda una cantidad de estrategias, porque no se hacía por carta documento, mucho menos por cédula, porque uno alguna vez recibió alguna buena noticia con una carta documento, alguna vez le dijeron, hoy te premiamos con un millón de dólares. Claro, lo que uno recibe en una carta documento es la peor de las noticias. Sin embargo, sin cuestionarnos mucho, en general, nosotros la carta documento nos instaló en este lugar cómodo de decir, yo te convoco, vos venís o no venís, pero el chubasco te lo bancamos. Y nosotros antes habíamos aprendido que la construcción de un mensaje empático se hacía desde la invitación a este proceso. Y hacíamos muchos ejercicios de cómo le hablo, qué le digo al otro. Y hoy esto tenemos que refrescarlo. Porque está en algún lugar de nuestro cerebro, ha quedado eso residual, y hay que volverlo a traer. Entonces hoy cuando un abogado me convoca a pedirme una mediación, yo lo que tengo que tener claro, es decirle a este abogado, en primer lugar, estimado colega, el reloj del taxi empezó a bajar las fichas. Porque les aviso que la mediación virtual genera mucho más tiempo de disposición del mediador que la mediación que no es virtual. Después les voy a explicar por qué, qué es lo que me ha pasado. Debemos disponer de mucho más tiempo, y vamos a destinarle más tiempo, que a la mediación presencial. Y esto hay que facturarlo, estimados colegas. Porque esto de que lo nuestro es un apostolado, hay que empezar a abandonarlo seriamente. Entonces, que nuestro abogado sepa esto. Y lo segundo que tenemos que señalarle a nuestro colega, es que nos tiene que facilitar la comunicación con su cliente. Porque yo lo que voy a necesitar ahora, no solo es su teléfono o su correo para comunicarme con él, voy a necesitar previamente hablar con él. ¿Para qué? Para preguntarle, en primer lugar, que me conozca así como soy. Si puedo hacer un videochat, mejor, que ya me vaya viendo, para que después el impacto no sea tan fuerte cuando ya estemos todos trabajando. Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a preguntar a este requiriente? Fundamentalmente, ¿de qué modo piensa él que yo me puedo comunicar con la otra parte? Si él tiene esa información que me la facilite. Si estamos en tema de familia, que es un grueso de los temas conflictivos que tenemos ahora, que él me diga en qué momento y de qué modo yo me puedo comunicar con el otro. Porque ese va a ser el modo y el día en que yo voy a establecer la comunicación con el otro. ¿Y qué más le voy a tener preguntas? ¿Qué es lo que él piensa que va a pasar o que va a ser el otro cuando reciba mi comunicación? Porque yo tengo que prever que si este otro va a reaccionar con violencia o no, voy a tener que advertir que vamos a tener que tomar precauciones. Y esto está en el encuadre en nuestro trabajo. ¿Qué más voy a hacer? Una vez que tenga esta información voy a decidir cómo me comunico con el otro para invitarlo. Y en este encuentro, en este puente, yo me voy a tener que presentar virtualmente. Decirle quién soy y para qué estoy. Y generar este primer vínculo empático que es reconocernos y comprendernos en esta circunstancia. Esta va a ser la primera parte del mensaje. Una vez establecido este vínculo, yo lo que le voy a tener que plantear para encuadrarlo en esta instancia de la mediación, en la convocatoria, le voy a tener que pedir que él va a necesitar trabajar con un abogado, porque la otra parte ya lo tiene que abogado. Si lo tiene, le pediré que me facilite la comunicación después que él hable con él. Pero además, le voy a adelantar que estos requisitos del artículo 7, yo se los voy a mandar por un correo personal. Ese correo podrá tener un documento adjunto en Word o una filmación en la que, como en una charla, le explique los requisitos, los principios que establece el artículo 7. Porque si la virtualidad me permite una video filmación, ¿por qué no usarla? ¿Por qué? Porque yo sé que en todos los foros de docentes nos encontramos con que la gente cada vez lee menos y tiene menos intención de leer y le dedica menos tiempo a la lectura. Entonces, yo le voy a mandar un Word anexado a mi correo con los 7 requisitos, los principios de la mediación, corro el riesgo que ni lo lea. Ahora, si ve un video por ahí y dice, bueno, vamos a verlo al pelado este a ver qué dice, puede que le resulte más atractivo. Por lo tanto, pensemos en esto también. Es una sugerencia. ¿Qué otra cosa le voy a plantear en ese correo? Y yo sé que ahora se va a armar la polémica. Yo en ese correo le voy a mandar la lista de cuatro mediadores. ¿Por qué? Porque si bien todavía no tenemos en esta virtualidad una resolución del ministerio que me obligue, yo por ahora, y hasta tanto surge algo, yo tengo la demás legislación vigente que me obliga a la otra parte a darle una información completa sobre lo que es este proceso de mediación. Esa información completa a mí, éticamente, me obliga a darle la lista de cuatro. Bien, entonces, no sé si se escuchó lo de la lista de cuatro, yo lo sigo ofreciendo. No tengo miedo de una posible nulidad por esto, pero estoy planteando esto desde una dimensión legal y ética. Después me dicen, no, Juan, vos compraste el carbón, compraste la carne y después el asado se lo come el otro. Bueno, es posible que el asado se lo termine comiendo otro. Pero esto es un planteo, una sugerencia que tengo para comentar con ustedes. Después hay un tema que me llamó la atención, que era el tema del equilibrio. En el artículo siempre nos obliga a que el mediador deberá atender al equilibrio comunicacional entre las partes. Y me parece que este es un tema atinente en esta virtualidad. ¿Por qué? Porque este tema del equilibrio tiene que ver también con el poder. Nosotros cuando estudiábamos el equilibrio en la mediación siempre estábamos hablando de las asimetrías del poder. Y ahora lo que vamos a tener que pensar es en las asimetrías virtuales que tiene el sistema. Y cómo nosotros como mediadores vamos a equilibrar esas asimetrías. Entonces, por ejemplo, yo trabajo mucho en problemáticas con adultos mayores con muchos años de edad. Y me encuentro que por ahí voy a tener que usar con el adulto mayor el teléfono en manos libres y con las otras partes, sus nietos o sus hijos, en una videoconferencia por WhatsApp, por ejemplo. Esto, esta diferencia de poder tecnológico, me va a obligar a adecuar el lenguaje, no solo virtual, sino también verbal, a los distintos canales por los que va a estar transitando. Antes esto no era un problema para nosotros porque venían todos a nuestra oficina. Ahora es algo que vamos a tener que pensar porque yo he participado en innumerables foros con gente que se ha esforzado. Acá hay una víctima, Pablo, que está participando, Jorge. Hay mucha gente que se ha dedicado a pensar en todo lo tecnológico, en darnos un soporte. Ahora, no me alcanza a pensar solo en lo tecnológico. Tengo que pensar en cómo opero como equilibrador del poder tecnológico en el proceso de mediación. ¿Tendré que recurrir a un técnico que me ayude en esta instancia y que participe en la mediación? Bueno, tal vez sea así. ¿Tendré que hacer intervenir a alguien como tercero que sirva de soporte tecnológico a una de las partes? Porque yo he tenido algunas mediaciones con algún adulto mayor en un geriátrico y en el que la psicóloga del geriátrico era la que le prestaba el celular y le sostenía el celular para poder mantener una conversación vía WhatsApp. Y yo, este va a ser un tercero, que lo voy a tener que incorporar pensando también en la confidencialidad. Es decir, el manejo del equilibrio del poder sigue siendo el de siempre, pero se nos ha incorporado una dificultad o un tema a resolver, que es la accesibilidad a la virtualidad. Porque también en estas mediaciones que he tenido, a veces hablo con una abogada y le digo ¿Qué le parece tal día, tal hora? No, doctor, usted no sabe. Mi esposo hace home office. Tengo a esa hora los dos chicos trabajando a distancia en la escuela. No tengo ni computadora ni teléfono disponible. Bueno, esto hace a nuestro encuadre, claro que hace a nuestro encuadre. Ahora, ¿es una dificultad? No. Esto no es una dificultad, es un desafío para generar creatividad. Esta creatividad hay que ponerla en un aspecto, en otro aspecto del encuadre, Pegame el grito, Vivi, cuando... En otro aspecto de la mediación, que es el tema de la confidencialidad. Carlos Mafia y yo, en distintas mediaciones, hemos tenido la misma dificultad. Cuando yo planteo el tema de la confidencialidad, he dejado de plantearlo como era antes. Yo hoy hablo de reserva. No hablo tanto de confidencialidad. Y para introducir el tema de la confidencialidad, te escribo lo que me está pasando a mí. Digo, mire, usted me está viendo ahora por una pantalla, vio el acolchado que está atrás de mi espalda. Mi mujer dice que es un tapiz, digo que es un acolchado. Pero yo le estoy hablando desde mi casa. No estoy en una oficina, estoy en mi casa. Y yo le agradezco que usted me haya permitido entrar por este medio a su casa también. ¿Y sabe qué precauciones yo tomé en mi casa? Bueno, en primer lugar, esta es una habitación pequeña y he cerrado la puerta. ¿Para qué? Para que nadie de los que están en mi casa, que está mi esposa, la Santa Griselda, está mi hijo, está mi perrito, que es el único que me aprecia y me quiere sin dobleces, no escuchen lo que yo digo y no escuchen lo que usted me dice a mí. O lo que ustedes me dicen a mí. Quisiera que usted me describiera dónde está usted en estos momentos conmigo. Esto me ha permitido, esta descripción, además de algunas cosas, observar, como en el caso que yo tenía, que esta mujer vivía en un monoambiente con dos pibes de 8 y 10 años que estaban haciendo un lío bárbaro porque el único teléfono con el que ellos podían jugar lo tenía. En ese momento la madre mirando a un pelado que les estaba jodiendo su existencia porque no podía jugar. Digo, ¿a qué otro lugar, señora, usted puede ir a esto para que los chicos no escuchen lo que vamos a hablar? Porque muchas de las cosas que usted me va a contar son de su esposo, el padre de ellos. ¿Qué otro lugar? El único lugar que tenía disponible era el toalé. Entonces yo siempre digo, bueno, yo me empecé a reír y dije, ¿qué conversación que vamos a hacer desde el toalé? Pero esto era el único lugar. Menos mal que Zoom no tiene olfato aún. Pero el meterme en la casa y que ellos se metan en mi casa me cambió el contexto del espacio en el que yo voy a mediar. Y voy a tener que recomendar, el balcón no, no es el mejor lugar, señora. Está bien que usted puede caminar mientras me habla, pero el balcón es un lugar que hace que lo que hablemos se escuche en otros. Ni contarle de una planta baja de un edificio, de un patio de un edificio, que se entera hasta el día de hoy. Juan, querido, ¿podés escucharme? Te quedaste frisado. Juan, se cayó Juan. Quiero que no. ¿Está Juan? No, se fue. Se fue Juan. Esto del encuadre que hablaba Juan, que es sumamente importante, y que yo también lo presentaba desde esa minuciosidad necesaria. Yo les puedo contar que en mi experiencia, luego se paga, y se paga caro, porque en algún momento alguien dice, ah, pero eso no me lo explicó. O ¿por qué está pasando esto si usted no me dijo que iba a pasar? Entonces, cuanto mayor detalle, cuanta mayor precisión, cuanta mayor sencillez para explicar los pasos, qué es lo que vamos a hacer, si vamos a hablar todos juntos, si vamos a hablar separados, qué pasa, todas esas nociones que quizás nos resultan tan básicas que pensamos que no son necesarias, en este contexto de lo virtual son más que imprescindibles. Porque si no, a lo largo de la... Perdón, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Si no, a lo largo del proceso realmente se paga, y muchas veces puede estar comprometida nuestra neutralidad, imparcialidad, terceridad, como quieran denominarlo ustedes, y es importante que las personas, sobre todo en estos contextos difíciles, como el que estaba relatando Juan, qué lugar tiene para hablar, y mire, yo puedo hablar desde el baño, porque vivo en un departamento pequeño, y si no puedo irme al balcón, poder ir explicando aquello que nosotros hacemos ya en automático. Entonces, eso que es automático, de repente se nos puso delante, se nos hizo visible, y ahora hay que resolverlo. Por eso el primer tema era el encuadre. Por la importancia, a mayor cantidad de detalles, a mayor cantidad de bases para llevar adelante el proceso, nos aseguramos que sea exitoso, al menos desde el proceso, no llegar al acuerdo, sino que el proceso de mediación no genere más desacuerdos que aquellos con los que vinieron a la misma. Juan, ¿volviste? Sí, sí, sí. Bueno, otra de las cosas que hay que prever en esto, es que los sistemas... Ya está, con esto cierro, no viste paso. Pero quiero ir a un tema, el último, el tema de explicar las audiencias conjuntas y privadas. A mí me parece que antes, ustedes saben que yo decía, bueno, ahora nos llevamos al cuartito, a una de las partes, cosa que causaba mucha gracia, mi escena de llevar al cuartito, los que han sido mis alumnos siempre me recuerdan por el cuartito. Nunca una pizza han traído, pero bueno. Entonces, cuando llevamos al cuartito, hoy el cuartito ha cambiado, es un cuartito virtual. Entonces, yo sé que la tecnología permite el MUT, permite la sala de espera, permite varias cosas. Yo personalmente refresco algún aspecto. Cuando pasemos al cuartito, virtual o no, el que se queda en espera, que se quede en espera con una tarea. Y recordarle la confidencialidad de este proceso. Porque si no, los diablitos empiezan a llenar las cabezas de todos, y a veces son diablitos virtuales, y otras veces son diablitos presenciales. Y para tranquilidad nuestra, yo lo que sugiero, y es lo que estoy haciendo, cuando voy a una privada, corto totalmente la conexión con la otra parte. Cualquiera sea el medio que estoy usando. Y les digo, dentro de diez minutos restablecemos nuestra conexión, porque la verdad, estaría muy preocupado en no dejar algún canal abierto, y que ellos puedan escuchar o vernos, o que otros puedan escuchar o ver. Entonces, corto la conexión, y a los diez minutos exactos vuelvo a restablecer, y digo, necesito cinco minutos más, aprovechen para peinarse, para comer, para tomar mate, y sigan con la tarea que les di. ¿De acuerdo? Pero, hasta que esto yo no lo maneje con más eficiencia, corto la conexión en las privadas. Bien, Vivi, cierro con esto. La virtualidad llegó para instalarse, definitivamente acá. Ahora, sumemos, sentémosnos en lo que aprendimos, que los principios de la mediación siguen vigentes, la empatía virtual ya es muy vieja hoy, adelantémosnos, abordemos estos conflictos desde este espacio, o desde el espacio en el que podamos. Somos operadores del campo social, y no podemos quedar afuera. Espero que les haya sido útil estas pequeñas cosas, y fue muy grato habernos vuelto a reencontrar en este espacio de caritas chiquitas, que disimina las arrugas y tantas cosas. ¡Qué bárbaro son las caritas chiquitas! Vivi, son todos tuyos. Gracias, Juancito. Hola, ¿cómo empató? Yo voy a pedir, Viviana, un tiempo de preguntas de los asistentes. Les decía, supongo que deben tener muchas cosas que decirle y preguntarle a Juan. Sí, claro, cómo no. Igual, bueno, van a ver que lo que yo quería compartir con ustedes está lleno de preguntas. No estoy muy segura de que no haya sido onírico, así como el relato de Juan, que en los últimos tiempos me volvió a aparecer a mí... Yo tengo por acá... Un segundo, vamos a compartir... Juan Manuel, no lo puedo compartir, aparentemente estoy haciendo algo mal. A ver, intenté... Estoy... Ahí está. Ahí está. Gracias. ¡Ay, qué bonito! Gracias por el trabajo que te tomaste, Viviana. Qué bonito, gracias. No, no, bueno. Los que me conocen saben que tengo un poquito de alma de profesora de la universidad. Y además me parece que nada, que lo que uno quiere conversar con los demás, si se ve visualmente, sobre todo para los que son más visuales, me parece que... No sé, me pareció hacerlo así. Bueno, les decía que tal vez en un marco onírico parecido al de mi colega Juan, a mi joven colega Juan, estuve como pensando muchísimo en el tema de la voluntariedad. A partir de que empezamos a hablar así de la mediación por acuerdo de partes, la mediación no obligatoria, bueno, necesariamente uno empieza a pensar en alguna de estas cosas. Les voy a contar que una de las premisas que yo suelo tener cuando estoy por armar algo, escribir algo, proponer algo, es me voy a los diccionarios. Y les voy a contar que la palabra voluntariedad no está en todos los diccionarios. Es un derivado de, ustedes se imaginarán, de voluntad. Y hay muchas... Bueno, esto es al revés. No. Quería decirles algo. Bueno, espere, espere, espere un poquito. Porque no se ve bien. La mayoría de los encuentros en Google tienen que ver con lo que, bueno, acabo de poner en pantalla, que son las definiciones de voluntariedad desde el punto de vista de la mediación. Claro está, no hay duda alguna que el señor Google de mi pantalla sabe que cuando yo busco, busco mucho mediación. Entonces los algoritmos indican, bueno, está buscando Viviana Gómez, démosle mediación. Pero aún así, o sea, desde el aspecto... Espere, que no se ve nada acá. Discúlpeme, ahí está. Obviamente, cuando hablamos de voluntariedad, no puedo menos que señalar, y ustedes lo conocen, la verdad que no estoy trayendo nada nuevo. De hecho, no sé si estoy trayendo nada nuevo. Creo que lo que estoy trayendo son un montón de ideas que ordené para que ustedes me ayuden a pensar. No es más que esto. Y una serie de preguntas para que las contestemos entre todos. Digo, la voluntariedad, como el señor Google me la hace llegar, y como están los libros que ustedes verán, es la voluntariedad relacionada con el tema de la mediación. Pero cuando nosotros vamos a la voluntariedad desde el punto de vista de una definición de diccionario, fíjense con qué nos encontramos. Nos encontramos con determinación de la propia voluntad por antojo. Por antojo. O en dos diccionarios distintos. El de la RAE, supongo que ustedes acudirán también. Pero el Word Reference también tiene buenas definiciones. También dice por antojo. O sea, hay como alguna dificultad en reconocer en los diccionarios más comunes que es una facultad de decidir y ordenar la conducta. Que es la facultad con la que trabajamos nosotros, los mediadores, ¿verdad? Pensando un poco más con qué podía estar ligada la voluntariedad, y esto sí lo encontré en el Doctor Google, soy franca, es algunos ítems que me parecieron interesantes poder compartir con ustedes que focaliza en el tema de la voluntariedad a partir del conocimiento. Quiere decir, nadie puede decir, hago esto voluntariamente si no sé hacia dónde voy con esta voluntariedad. ¿Y desde dónde voy? Fíjense, la voluntariedad, según donde ustedes quieran buscar y leer, está ligada primero con saber, o sea, encuadre. ¿Qué sé yo de la mediación? Ahora les voy a hacer algunas preguntas que ustedes me ayudarán a responder. Claridad de los objetivos. Tengo voluntariedad cuando yo sé hacia dónde voy. ¿Qué quiero? Libertad de elección, o sea, inexistencia de coerción. Es decir, es voluntario si a mí nadie me obliga a... Ojo, que no estoy, esto lo charlaba con Juan, no estoy de ninguna manera en contra de la obligatoriedad de la mediación perjudicial, ni mucho menos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando desde otro espacio, la voluntariedad. Y luego el deseo, o sea, conozco, tengo claridad, quiero llegar a tal o cual lugar y deseo que esto ocurra. Y estos serían, para la mayoría de los autores, los componentes de la voluntariedad. Una cosa que a mí siempre me gustó mucho y que lo tomo, obviamente, de Florencia Bandón y abajo están siempre las citas, yo no me arrobo conocimientos que no son míos. A mí me parece que es muy importante cuando hablamos de voluntariedad, poder pensar que voluntariedad o participación voluntaria, seguramente no es algo que yo les estoy contando algo nuevo, ustedes esto lo saben, no es lo mismo que demanda. Y demanda, ustedes lo entienden, no es para nada la demanda que vamos a plantear ante los tribunales. Es el deseo fuertemente arraigado en cada uno de nosotros de solicitar voluntariamente X servicio. La cuestión de la demanda proviene del ámbito del OPSI. Florencia Brandoni lo relata a partir de su experiencia como psicoanalista. Pero a mí me pareció muy profundo como concepto porque es eso lo que nosotros deberíamos buscar cuando planteamos la voluntariedad. La demanda de las personas para que algo ocurra, es decir, para poder participar o desear participar en un proceso de mediación. Aquí abajo ustedes verán en esta diapositiva las cuestiones que dicen nuestras queridas Arechaga y compañía en el libro La clínica de la mediación ser protagonista apropiarse del conflicto es una de las cuestiones típicamente voluntarias es decir, es mi conflicto yo soy protagonista yo necesito participar yo necesito yo lo construí de alguna manera yo soy quien lo tiene que deconstruir reconociendo que hay un otro sin el cual yo no tengo esa interdependencia no habrá nada que hacer con ese conflicto pero además disponerme interna y profundamente a negociar con ese otro que está interdependientemente ligado a mí en el conflicto que venimos a mediar. Me pareció también súper interesante y esto lo tomo de la medicina ustedes deben saber es que la voluntariedad tiene que estar ligada a lo que llaman los médicos el consentimiento informado si ustedes se van a hacer una radiografía las hacen firmar unos papeles larguísimos que generalmente no leemos aún siendo abogados que dicen que todo lo horrible que les va a pasar depende de ustedes y no del médico. Bueno, esperamos que en la mediación esto no sea así quiero decir que el consentimiento informado provenga de haber sido informado adecuadamente para que la voluntariedad sea efectivamente consentida valga la repetición de los términos. Esto es porque me pareció también importante sobre todo por mí yo quería realmente tener claro lo que quería compartir con ustedes y entonces pensé ¿qué es exactamente el consentimiento informado? Y fíjense que tiene muchos componentes con lo que nosotros necesitamos que las partes tengan cuando vienen a la mediación información necesaria entendimiento de qué es esa información capacidad para consentir somos todos abogados no hay duda que eso tiene que estar y la voluntariedad. Bueno yo le contaba a Juan charlando sobre este encuentro que vamos a tener que redescubrí un libro que les recomiendo fuertemente que ahora les voy a decir el título porque soy muy mala para los títulos de Bernard Mayer creo que se llama Más allá de la neutralidad que lo compré hace muchos años y tenía algunas cosas leídas y marcadas pero lo volví a mirar y para quienes queremos que la mediación sea una profesión de larguísima data y que venga para instalarse lo recomiendo porque Mayer está escribiendo en ese libro todo lo que no pasa para que nosotros tengamos una profesión duradera de él tomé algunas ideas para compartir con ustedes insisto lo recomiendo porque yo creo que podríamos hacer casi un trabajo porque él explica por qué siendo la mediación y otros sistemas de resolución de conflictos tan útiles tan aptos tan importantes tan vitales para la sociedad no los estamos usando no los estamos aprovechando toda su reitero toda su utilidad y toda su eficacia y toda su capacidad de hacer modificaciones incluso él dice por ahí que no estamos todavía los facilitadores y mediadores con aptitudes concedidas para hacer modificaciones en políticas públicas o sea fíjense todo lo que nos falta para que nuestros dispositivos sean realmente instalados completamente en la sociedad no sé si me explico bueno esto es un listado ustedes pueden modificarlos o sacarlos o lo que quieran otra vez tengo un signo de admiración en lugar del signo de pregunta no sé por qué no lo corregí bueno qué puede ocurrir cuando las personas las convocamos a mediación son ideas mías las personas no saben qué es mediación y ustedes miran sí pero se lo explicamos más abajo puse bueno está un poquito más abajo pero dicen no saben qué es mediación y nos preguntamos olvídense el signo de interrogación ¿quieren saberlo? o sea ¿realmente quieren saber que es mediación o por ahí tienen que transitarlo sacárselo encima e irse a otra cosa? no quieren lo que les ofrecemos y la reitero Mayer explica muy bien porque la gente no quiere lo que les ofrecemos entre otras cosas temen no ser escuchadas un tema que tiene que ver con el poder las personas en conflicto en momentos en que estamos situados binariamente frente al conflicto yo soy bueno y él es malo tenemos una serie de fuentes de poder Sandra avísame si me estoy pasando del tiempo tenemos una serie de fuentes del poder que esperamos que sean respetadas que esperamos que tengan cabida en este proceso de mediación la otra cuestión es no saber que no saben 10 minutos gracias si llego bien no saben que no saben que el contexto ¿qué es eso? no saben que no saben ¿qué es eso? la mediación es decir suponen porque algunos mediadores les han explicado antes o porque lo han leído o porque el abogado les ha dicho que saben por dónde van a pasar y muchas veces no saben y muchas veces no nos damos cuenta de que deberíamos chequear y después bueno todo esto que todos los mediadores saben pueden tener dudas enojos miedos desganos falta de interés no me interesa tengo un conflicto con el otro lo asumo no tengo interés esto es lo otro que a mí me pareció compartir con ustedes que es cuando mandamos las cartas estos son básicamente las tres reacciones la evitación la resistencia la aceptación cuando yo leía esto de la evitación o pensaba en esto de la evitación y acá les voy a traer algunos autores que ustedes recontra conocen por ejemplo Baslavik ¿no? Baslavik en el segundo axioma dice frente a una notificación a mediación no lo dice eso no dice Baslavik notificación a mediación hay un número determinado o limitado de reacciones posibles entonces es posible que alguien acepte la comunicación acepte la mediación acepte lo que le estamos proponiendo la rechace por completo el notificado que no viene ni te llama ni te avisa descalifica la comunicación es decir habla de otras cosas se distrae incluso toma conductas agresivas con el mediador o tiene síntomas nosotros muchas veces tenemos síntomas para no entablar una comunicación y un síntoma puede ser justo el día que tengo que ir a la mediación tengo un refrio o sea todo eso denota algo ¿verdad? todo eso es una resistencia que nosotros a veces yo honestamente en las que yo no había pensado hasta ahora que la cuarentena me ha dado más tiempo para pensar cosas locas como esta y lo otro que dice Mayer que me pareció también súper interesante es que las personas oscilamos entre la evitación y la competencia ahora les voy a contar lo que dice Kennedy además que es algo que yo doy en la facultad y que viene bien a cuento y nos encontramos en el marco del dilema del negociador a ver los que somos mediadores hace años y estudiamos esto conocemos a nuestro amigo Kilman y Thomas ¿verdad? o sea nosotros sabemos que de la evitación a la competencia este rango es un rango en el que muchos de los mediados están parados cuando vienen a la mediación la colaboración es el objeto deseable es el fin deseable es el ojalá ocurra el conceder o el compromiso esa cuestión intermedia es la que habitualmente pasa yo te doy un poquito vos me das un poquito llegamos a algún tipo de acuerdo y esto es lo que yo les comentaba en relación al dilema del negociador y dice Kennedy por algún lado en sus libros que todos participamos de la necesidad objetiva de cooperación el miedo a ser explotados el impulso a traicionar y esto pasa también en las personas que dicen yo sentiendo todo esto no sé si quiero ir a mediar porque yo no sé si esto tiene espacio en el proceso de mediación al que me convoca Viviana ¿podré tener esto? ¿es legítimo sentir esto? ¿es legítimo sentir que a veces no quiero cooperar y que en realidad lo que quiero es competir a morir? ¿hay espacio para la competencia en el espacio de mediación? Mayer dice que no Mayer dice que la mediación no siempre ofrece no siempre ofrece un espacio para dirimir este dilema bueno estoy terminando porque yo lo había hecho cortito así que lo que les traigo ahora y espero que que quieran son todas mis preguntas todas las preguntas que yo me hice y que no traje para responder porque la idea no era decirles miren esto es lo que yo me pregunto y yo me lo contesto no la idea es ver si lo podemos contestar entre todos la voluntariedad ¿se manifiesta solamente al comparecer? ¿cómo opera la voluntariedad en el requerente? yo no me explayé en esto pero fíjense que la mayor parte de las veces que trabajamos sobre el tema voluntariedad hablamos del requerido ¿cómo hacemos para que venga el requerido? para que voluntariamente se acerque la mediación ¿ahora qué le pasa al requerente? ¿es voluntariedad lo que él hace cuando se sienta en nuestra mesa de mediación con una sugerencia al abogado que le dice pasemos por mediación para ir a juicio? ¿qué le pasa a ese requerente? ¿qué implica para nosotros mediadores? siempre queremos mediar siempre queremos mediar con esto siempre tenemos ganas de ir voluntariamente al espacio de la mediación ¿qué nos pasa con la voluntariedad del otro? ¿qué nos pasa con afianzar voluntariedades de los otros o de los abogados? ¿qué pasa con los abogados? ¿qué pasa con todas estas pequeñas cosas que compartí con ustedes en relación a las emociones de los abogados y a los sentimientos? esto es lo que siempre hemos dicho y yo yo lo digo es la elección de venir permanecer mediar acordar no acordar todo esto que nosotros decimos la voluntariedad es esto ¿es algo más que esto? esto esto charlándolo con una psicóloga cuando le decía voy a hablar de demanda voy a decir la verdad una hija mía que es psicóloga y sabe todos estos temas de los honorarios que también refería a Juan y me dijo la demanda y demanda de mediación ojo y la voluntariedad están necesariamente asociados con el derecho que nosotros tenemos de cobrar y con la obligación que alguien tiene de pagarnos si la demanda y la voluntariedad es menor si alguien te dice mira yo en realidad no necesito la mediación menos ganas tendrá de pagar los honorarios del mediador es la pregunta ¿qué me dirán? y por último la voluntariedad presencial es igual o diferente a la voluntariedad en tiempos de mediar a distancia bueno nada más quería compartir esto con ustedes bueno espero que les haya resultado bien y adelante con todas las inquietudes o los comentarios gracias gracias Vivi cuántas cuántas preguntas ¿no? cuántas preguntas un dato un dato muy interesante en esto les cuento que se va a volver a cortar pero vamos a estar hasta y 40 para habilitar preguntas la semana que viene estamos estrenando el Zoom del colegio pero bueno más allá de esto sabés que estaba pensando yo Viviana en las mediaciones penales el proceso no es así no claro se entrevista se entrevista por separado a las partes se le explica qué es la mediación y se les requiere el consentimiento claro que sí entonces una vez que está el consentimiento comienza el proceso de mediación y es posible cerrar el acta por falta de voluntariedad de una de las partes mirá vos que me da me saca los fríos qué bueno es eso qué bueno es eso entonces la voluntariedad no sólo es en el comenzar sino también el de permanecer seguro esa construcción previa de la voluntariedad legitima a la parte y legitima al mediador y legitima al proceso quizás sería bueno replantearnos cómo hacemos lo que hacemos sí tal cual tal cual y otra de las cuestiones que me surge así como imprescindible decir cuando hablabas del tema de las políticas públicas es que los mediadores tenemos que comprender acabadamente que tenemos que profesionalizarnos para lo cual debemos estudiar a todos a todos nos ha pasado que cuando hacemos cursos escuchamos personas que cuentan anécdotas que nos asombran porque decimos cómo pudo hacer eso pero no desde el juzgamiento sino de poner en juego el proceso en consonancia con lo que dice Juan en mi humilde opinión la mediación necesita más filosofía necesitan una construcción filosófica que lamentablemente no tenemos y sociológica porque mientras estemos inmersos en una sociedad en el que las personas no se hacen cargo en general no se hacen cargo y que necesitan una autoridad que les imponga las cosas va a ser muy difícil complementando el concepto de voluntariedad que la gente se haga cargo del conflicto y pueda construir a partir de ahí porque la autocomposición no es posible si nadie se hace cargo de en cuánto contribuyó a ese conflicto pero bueno no podemos obligar a que se hagan cargo a que nos hagamos cargo yo creo que esto la pandemia me ha puesto otra vez en evidencia que sociedad huérfana en este principio de hacernos cargo de lo nuestro de quedarnos en casa para cuidarnos porque es cuidar nosotros y cuidar al otro pero bueno los aprendizajes son de esta forma hay más traumáticos menos traumáticos con mayor crisis cognitiva con menor crisis cognitiva y otra cosa importante que dijiste es el salir de la zona de confort justamente yo iba a decir eso a mí me parece muy importante una cosa que se habló alguna vez hace años y todavía está en el imaginario de los mediadores que es salir a explicarle a doña Rosa qué es esto de la mediación porque estamos todavía muy en el ámbito de lo prejudicial que está muy bien y yo vivo de esto y para mí es maravillosa la prejudicial no estoy yendo contra de eso para nada si no estoy diciendo que va a ser alguien lo dijo no son mías estas palabras pero las tomo porque son buenas va a ser realmente una profesión el día que doña Rosa me llame y me diga voy a consultar a un abogado doctora le voy a llevar la mediación no doctor que sea una iniciativa la voluntariedad que la gente sepa nosotros mismos cada uno de nosotros sepamos que podemos llamar al mediador decirle voy a contratar a un abogado explíqueme cómo hay que hacer quiero que usted sea el mediador con o sin cuatro eso después lo vemos pero digo que esté instalado que sea como dijo Juan ayer cuando hablamos sobre esto que la sociedad tenga instalado el tema de la facilitación y la mediación que sea una más de las profesiones a las que puede ocurrir cuando tiene un problema fíjense que me parece que curiosamente más cómodo decirle al abogado inicia mi juicio y ya que transitar el proceso de mediación que como dije alguna gente ni sabe que no sabe de qué se trata con lo cual habría que reeducarnos en un sentido si me termino al mediador como su necesidad y después al abogado ahora yo también creo que tenemos que hacernos cargo de algo que hemos de los errores que hemos cometido ¿no? porque quedar en este lugar de confort es nuestra responsabilidad y también descalificar a quienes individualmente proponían otras maneras también fue nuestro hubo mucha gente que durante mucho tiempo estuvo tratando de romper con el corsé de lo prejudicial y yo tengo que reconocer que en el 92 yo empecé con lo que era la mediación llamada comunitaria con John Holtz y la mediación escolar lo prejudicial llegó después para y estos espacios de ampliar a otros contextos nosotros lo hemos considerado desgraciadamente como de segunda o residual aún hoy y me parece que esto es una frontera mental que no nos la podemos permitir y seguir sosteniendo la mediación es una porque es para la comunidad y en la comunidad y diversidad y nosotros tenemos que tomar esa diversidad y hoy más con esta virtualidad que nos va a permitir llegar realmente acceder permitir que acceda a la justicia mucha gente que no podía acceder llegar del modo de un modo distinto sin que tengan que venir a nuestro despacho sino entrando nosotros en la casa de ellos y ellos entrando en nuestra casa si bien coincido cuánto para pensar también yo podría decir que bueno en algún momento bregamos por esta mediación prejudicial porque la respuesta que necesitábamos en su momento lo mismo que la incumbencia hace 10 años que en el Senado mirá ayer en el día de ayer hicieron 10 años que en el Senado se aprobó la ley la última donde nos da la incumbencia y para mí que trabajé tanto y puse tanto en eso y puse tantas horas y noches ahí adentro para mí fue una alegría y me parece que en este contexto y yo lo volvería a hacer después podemos ampliar los contextos de actuación Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta veo así como que están todos fascinados con ustedes dos y están callados Es nuestro club de fans nos siguen nos siguen Si no hay preguntas bueno quiere decir Ah la doctora Chalita ¿Puedo pasar un aviso parroquial? Fue mi profesora de derecho privado la amo profundamente fue la mejor docente que tuve en la UBA siempre que la veo por la calle la corro y se lo digo excelente excelente bueno Bueno me hacéis poner colorada cada vez que hago un taller de estos te encuentro gracias Sandra quiero comentar lo que puse también en el chat la verdad Vivi me hiciste pensar y recordar cuántas veces en una mediación hay que trabajar más con la voluntariedad del requiriente que con la del requerido el requerido bueno si viene o no viene una vez que viene en mi experiencia es mucho más común que el requeriente enseguida diga bueno bueno vamos a juicio esta cosa que plantean al abogado bueno no vamos a juicio no vamos a juicio yo tengo esa experiencia realmente y me encantó estas preguntas que hiciste desde ya pero esta fue la que más me llegó y bueno en este momento tengo una de esas suspendidas que debe debo ir por la sexta o séptima audiencia en la cual todos están de acuerdo son varias partes ¿no? el que todos quieren menos el requeriente es el que más pone miren escollos palos en la rueda bueno eso quería agradecerte Viviana porque me encantó las preguntas obviamente a los dos a los dos qué vacío eso de quedarse sin conflicto ¿no? qué vacío le genera a las personas quedarse sin conflicto exactamente exacto tal cual es como cuando el cliente no acepta en un daño sin perjuicio tristemente un monto indemnizatorio porque nada lo convence porque pasa por otro lado la cosa claro gracias eso también tiene que ver con la voluntariedad hay dos o tres preguntas en el chat estoy leyendo ¿cómo formalizan ustedes el acuerdo sin firma presencial porque no es mediadora la persona que pregunta y en este momento la firma tiene que ser presencial eso es lo que dispusieron desde el ministerio y su administración si me permites esto fue una larga discusión en todos los foros yo siempre le recuerdo a mis queridos compañeros sufrientes colegas mediadores nosotros emitimos un instrumento con consecuencias jurídicas y mientras el código civil no me habilite formas expresas que un juez me las reconozca cualquier cosa sin la firma en presencia del mediador genera para mí un compromiso profesional como mediador yo el lunes vinieron acá al palio de mi casa y firmaron todos acá abajo con guantes mascarilla y todo lo lamento hasta que no tenga algo que un juez diga esto vale o no vale yo en ese sentido soy muy ortodoxo reconozco que hay muchos medios digitales que permiten esto pero para mí un acuerdo firmado en estas características cae la validez de la ejecutoriedad ese acuerdo se convertiría en un preparadía como decíamos antiguamente hay una letrada perdóname Juan hay una letrada que se llama María Fernanda Fernanda Correa que era la que preguntaba esto y entonces dicen si no puede firmar presencialmente no tiene sentido seguir con mediaciones virtuales por ahora no no es así porque hay la posibilidad de salir a firmarla y siempre el éxito de una mediación en definitiva es que las personas puedan recuperar su vida para dedicarse a otra cosa ¿no? y soltar el conflicto el éxito no es el acuerdo en sí sino es el recuperar ¿puedo ser disruptivo? perdón perdón para la colega abogada no mediadora las mediaciones virtuales llevan más tiempo que las otras no sé qué experiencia tendrá en mediaciones pero desde lo vincular aunque no se llegue el acuerdo generamos muchas transformaciones tenga presente eso a ver el doctor Bruzo que dijo ¿puedo ser disruptivo? quería sí porque entiendo la posición de Juan y la respeto mucho pero digo si vos firmás un acta por medios digitales y le dejás en observaciones que todas las partes están de acuerdo con como indica la resolución con hacer la mediación por vía digital y firmar si después tenés algún inconveniente además dejás asentado que te comprometés a suscribir el acta presencial una vez que pase la pandemia digamos ahí yo no le veo que después no se cumple yo no le veo que sea ni planteos de nulidades ni no yo tampoco yo bueno lo dejo para el debate la pelota al juez ahí ¿no? lo hemos debatido y me gusta la fórmula que él propone y que otra mucha gente propone me entusiasma también pero dejo muchas cosas a un alia que escapa a mi función como mediador y no te estoy planteando una posibilidad de nulidad te estoy planteando una acción de responsabilidad que te puedan enchufar y que tal vez puedas zafar pero te vas a haber metido en un problema que excede nuestra tarea de buena fe que hacemos como mediador no me limito a las posibles nulidades que sabemos que la nulidad por la nulidad misma no va y los jueces son bastante reacios a otorgar nulidad lo que les estoy diciendo es cuidémonos porque hay responsabilidad profesional por los actos que hacemos y los documentos que emitimos y a veces el mediador en su entusiasmo de ayudar y de colaborar pierde de vista en esa vida que quien arriesga es el propio mediador entonces esto es lo que yo planteo me gustan todas estas cosas pero me gustaría más que alguna autoridad que regula el ejercicio de mi profesión como mediador dijera señor usted puede usar tal tal y tal cosa si no estamos de acuerdo era lo que estábamos esperando y no salió ya saldrá ya le estoy pidiendo a Juan que te habilite no tengo tu nombre nada más que la marca del celular ahí está está habilitada hola qué tal buenas tardes muy lindo todo les quería comentar con respecto a la firma que una socia mía el otro día yo no estaba pero me comentó por mail que los escribanos están habilitando certificaciones de firma viendo firmar el papel que seguramente lo habrá impreso o sea se prepara todo y cada uno lo va firmando después puede ser que lo tengan que como se llama como dijeron certificar personalmente o no sé cómo pero que ya los escribanos lo están haciendo en este momento firmar cada uno su papel y después juntarlo no sé cómo no sé cómo los acuerdos si asumen algún tipo de obligación vieron que en los considerandos de la resolución el ministerio cita al código civil y comercial y da pautas claras entonces nuestra posición oficial es hay que cumplir la ley después bueno yo lo quería comentar como dice Pablo si todos están de acuerdo porque después actuaría en contrario pero también todos peinamos canas o muchos y siempre sabemos que lo que todos estaban de acuerdo cambió algo le convino y deshizo el acuerdo y dónde 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 va a juntar al mediador que somos siempre el hilo por donde se corta entonces ese es un poco también el cuidado es muy importante lo que dijo Juan esto de protegernos de no ser sancionados no podemos trabajar estamos y encima que nos sancionen en lo poco que podemos hacer no sería justo no yo puedo yo realmente no no logro entender qué tipo de responsabilidad puedo tener cuando por un lado el código civil acepta todo tipo de pruebas en la expresión de la voluntad y en especial ha tomado los mails en segundo lugar es que realmente toda la actuación expresa la voluntad de todas las partes que el acuerdo se a ver imagino ese mail que va mandado por el mediador que todo el mundo lo acepta que todo el mundo presta la conformidad bueno esta mañana en otro Zoom comenté algunos ya me escucharon yo he tenido un fallo judicial hace un año y medio cuando después de la mediación cerrada la mediación se hizo el acuerdo por mail con una compañía de seguros y dos meses después cuando estaban por entregar el cheque ya con la factura emitida todo la compañía me manda decir que no lo acepta una cosa así muy loca no estamos hablando de época de pandemia bueno el juez en lo comercial hizo lugar no solamente no declaró la nulidad de esto sino que hizo lugar y obligó a la compañía al pago bueno a ver tampoco sé qué tipo de responsabilidad porque en realidad a ver lo dije esta mañana tengo 74 años no voy a hacer entrar a mi casa a la gente yo vivo en una casa no voy a hacer entrar a la gente a mi casa para firmar un acuerdo creo perfectamente que la voluntad se puede expresar por mail y que vuelvo a repetir lo peor que me puede ocurrir es que algún juez loco se le ocurra decir que es nula es nulo ese acuerdo pero no no le veo responsabilidades profesionales mías realmente partamos de la base que si pienso de eso obviamente no puedo no puedo trabajar igual no estoy trabajando pero digo si estuviera trabajando no lo podría hacer fue algo fue algo expresamente decidido de esta forma por el ministerio entonces eso sería lo ¿te referís a lo presencial? al cierre claro al cierre de la confirma pero en realidad ok pero si yo la escuché a Graciela hoy a la mañana cuando contó el fallo pero en realidad va en contra de todo lo anterior o sea nos permite mediar nos permite abre todos los sistemas que usemos Zoom Whatsapp Mail que usemos como sea pero la firma la tenemos que hacer presencial parece como hay contradicción y si hay contradicción no es la primera ley que tiene contradicción y que un juez resuelve de una manera y bueno va a haber responsabilidad profesional esto es lo que no me cierra me parece que hay mucho miedo en la resolución miedo a lo que se pudiera hacer a lo que pudiera llegar a pasar este es una resolución que para mí gusto temerosa y la reglamentación bueno nos cerró la puerta que no era lo esperado no era lo esperado porque mientras no hablara de la incomparecencia mientras no hablara de cómo notificábamos nos podíamos este teníamos otra amplitud de trabajo pero bueno este ustedes saben claramente que las leyes son para cumplirlas las resoluciones también después veremos qué es lo que pasa porque también quizás la costumbre de lo que hagamos todos sobre todo si esto se prolonga en el tiempo quizás modifique las resoluciones la famosa desuetudas veremos qué es lo que sucede en principio la obligación que marcan desde lo normativo es esta si me si me permitís porque pareciera que mi mensaje es contradictorio con lo que expliqué al inicio de esta charla entonces a ver Juan en qué lado estás porque yo por un lado estoy planteando que tenemos que abrirnos de este esquema del maridaje prejudicial que nos marca es una marca de nacimiento que tenemos pero mi experiencia de vida me está indicando en que he visto muchas situaciones de mala fe derivadas en que el mediador ha sido víctima de maniobras armadas por otros y a veces uno dice pero yo acá no veo dónde está la cosa y es posible que no vea pero ustedes no se olviden que hay temas de prescripción que operan o dejan de operar a partir de nuestra intervención y esas son consecuencias jurídicas de nuestros actos que sí nos pueden involucrar en esto y como dice Sandra y lo que ha demostrado el Ministerio de Justicia hasta ahora a la hora de buscar el eslabón débil para presionar al primero que presionan es al mediador y el primero que sanciona el Ministerio es al mediador porque es al único que puede y cuando uno busca ayuda de las partes todos se corren y arreglate vos con lo que pueda entonces una cosa son las expresiones de deseo y yo bárbaro aplaudo todos los esfuerzos que estamos haciendo pero no por eso hay que morir en el incendio no tomemos no decidamos apurado o presionado por las circunstancias como sonistas poco trabajo pocos ingresos estos momentos de crisis son los peores para tomar decisiones apresuradas es lo que yo digo pero bueno cada uno ya es adulto tiene historia y sabrá cómo manejarse pero es una opinión muy personal vamos a habilitar a Susana Rosín que Juan no la encuentra ¿se encontró? acá estoy estoy arriba de Griselda Juan acá está Juan está en la pantalla estoy arriba estoy arriba de Juan yo me veo arriba de Juan está habilitada listo 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 ya estoy habilitada ¿se escucha? bueno como para tomar una posición intermedia como si fuera mediadora que lo soy voy a coincidir un poco con cada uno en este sentido nosotros estamos tratando de poner en práctica la mediación online nos pusimos de acuerdo en que en los talleres vamos a explicar con qué fundamentos y con qué elementos es cierto desde mi punto de vista que los mediadores tenemos una responsabilidad también es cierto que toda la responsabilidad que quienes peinamos canas como decía Sandra o teñimos canas conocemos todos los casos todas las situaciones difíciles o conflictivas fueron situaciones que no se produjeron durante una pandemia de estas características lo que me hace pensar que si bien el ministerio sacó una resolución con instrucciones sumamente restrictivas pero entiendo que es porque sin justificar porque no lo justifico bajo ningún punto de vista pero entiendo que debe haber sido una necesidad o una imposibilidad ideológica fáctica de encontrar el límite de esas instrucciones y por las dudas pusieron lo menos y que los demás no juguemos a lo más entonces lo que a mí se me ocurre también leía por ahí lo que María estaba opinando respecto a que no nos quedemos en la antigüedad y coincido por eso digo un poco con cada uno que todo va a depender también de qué caso de cuál sea el caso del que se trata porque no solamente estamos nosotros para por supuesto que tenemos una necesidad económica que queremos cobrar honorarios que queremos trabajar pero también todos coincidimos en que como dijo Juan al principio la problemática está en aumento y está totalmente desatendida si los abogados y los mediadores no pudieran podríamos trabajar y como existe la puerta chiquitita esta puertita chiquitita que nos permite entrar siento yo que analizando si a mí voy a hablar de mí si a mí me llegara un caso en el cual se estuviera juzgando un tema de prescripción y probablemente si no se comprometen a la firma presencial no lo daría por cerrado pero si bien una familia con un problema grave que necesita resolver para vivir en paz y no puede esperar a que la pandemia termine y si nosotros como hoy hablaba Viviana construimos la voluntariedad pero la construimos desde desde el espíritu no desde lo legal desde que todos han querido se pusieron lo desean de verdad entienden lo que estamos haciendo les explicamos todo lo que hay que explicar y bueno cada uno elegirá o firma en el palier o manda por mail o la realidad es que medios digitales legales no tenemos entonces tenemos que buscar la forma más creada se cortó se nos fue Susana se nos fue Susana lamentablemente tenemos que confiar solamente porque se quedó congelada y confiar si esa gente que estaba tan interesada va a querer cumplir va a cumplir y si no veremos después cuál será la solución o qué dirá el juez o cómo el colegio de abogados o el ministerio o el el tribunal de equidad de del ministerio del ministerio juzgarán nuestra participación pero es un poco jugarnos para poder seguir adelante si nos animamos chicos gente tenemos que cortar porque Juan tiene otro Zoom después aunque sea vamos a darle cinco minutos para que tome un vaso de agua así que ha sido un placer este debut que hemos tenido en conjunto todos los que hemos participado en este Zoom el viernes nos volvemos nos volvemos a encontrar vamos a seguir ampliando las temáticas y vamos a poner otros temas hay cuatro que ya están publicitados en los que nos podemos ver así que ha sido un gusto muchas gracias a todos por participar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video